Hola, buenas tardes, un placer tenerlos de nuevo acá en esta charla de los viernes. En esta ocasión estamos con nuestro invitado Roberto Matus, una persona que se ha dedicado su vida profesional al al trabajo de enseñar un poco algo que es muy difícil de manejar y que generalmente en las escuelas de cine hasta un cierto tiempo no se enseñaba. Yo creo que ahora se está enseñando ahí nos podrá decir eh Roberto como ha sido su experiencia que es la dirección de actores frente a cámara que es un mundo bastante distinto a dirigir o o a la forma de actuar que tiene un actor eh en las tablas o en el teatro, claro que ya sabemos, pero pero es bastante distinto, tiene una técnica distinta, y él se ha dedicado su vida profesional en estos últimos años a a ese mundo, ¿No? Lo voy a presentar primero Roberto Matus, un realizador audiovisual con estudio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad UNIAC, Instituto Chileno Alemán de Cultura, y el Gete Institute, diplomado en educación, presidente de la Fundación Isla Crea, docente desde el año dos mil veintiuno, en actuación frente a cámara, dirección de actores, realización y guión, director y docente en la Escuela de Actuación Matos Actores, productor asociado, y curador del Festival de Cine de la Serena, Fercils, director de los cortometrajes Distancia, Voz, y después de la rebeldía contra Dios, gran nombre, ¿Ah? Está bueno ese nombre. Del documental La Legua, una familia de emergencia, y del documental Fricción La Amenaza, ganador como cortometrajista, los festivales de cine de Villa del Mar, Valdiva, Lysip, director de casting de largometrajes, series y telefilms, nacionales e internacionales, entre los que destacan Araña de Andrés Wood, Matar a Pinochet de Juan Ignacio Sabatini, Poesía Sin Fin, y La Danza de la Realidad de Alejandro Jodorowsky. Los versos del olvido de Aleriza Katahami, Carne de Perro, de Fernando Guosoni, La Lección de Pintura, de Pablo Perelman, Main Hears in Chile, de George Gunter, o Gunler, Niña Araña, de Guillermo Elo, El Árbol Magnético de Isabel Aguavives, Distancia de Rescate de Claudia Llosa, Geis Supur, no sé si lo pronuncié bien, de Marcus Rosenmüller, La Cordillera de Santiago Mitre, y el Regalo de Cristian Galás, y Andrea Gualde, en cine, y el presidente Inés del Alma Mía, los ochenta, los Archivos del Cardenal, Sitiado, Sudamérica, en Roque, Ramona, Martín, el Hombre de la Leyenda, Pulseras Rojas, me quedé sin aire, Samudio, Perdios en la Noche, la Cacería, el Reemplazante, los Prisioneros, Calces de Mujeres, y Héroes en Televisión. O sea, un hombre que tiene una experiencia bastante larga sobre este, esto que nos ocupa en esta charla hoy día, que es cómo dirigir actores frente a cámara. Hola, Roberto, gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo, hola a todos, gracias por esta invitación, contento de estar aquí un día viernes en la tarde con ustedes, y agradecido para que estén presentes, ya que estamos todos en chipes libres, pero bueno, optamos por encontrarnos frente al computador esta tarde, así que bacán, bacán por estar acá, y reitero mi agradecimiento por esta invitación, así que feliz de dialogar sobre este tema que es bastante particular y delicado, porque no es fácil, no es fácil la dirección de actores. Bato, tal vez preguntarte para partir un poco, ¿cómo llegaste a definir este campo de trabajo? ¿Cómo fue que te diste cuenta que había un nicho para trabajar en eso, y de ahí podemos seguir ahondando un poco en las técnicas que usas y eso? A ver, yo, en mi inicio, yo soy comunicador audiovisual, y en mi inicio me dediqué mucho a la asistencia de dirección y a escribir guiones, y el año 98 me tocó viajar como cortometrajista a Alemania, porque un cortometraje que protagonizaba a Tenison Ferrar quedó seleccionado en Leipzig y en Colonia, y me tocó viajar para allá, bueno, y me quedé un buen rato, la verdad, dando vuelta en Europa, y en Berlín conocí la figura del director de casting, que acá en Chile no existía, acá solamente existía como una persona que estaba encargada de casting, pero no existía una dirección dentro de ese rubro, sino que era como llamar, llamar, llamar a actores y actrices y probarlo a todo, pero no había una línea que rigiera como yo como director de casting propongo tal dirección. Me llamó la atención ese nicho, porque además, bueno, trabajando como asistente de dirección, me tocó mucho estar cerca de los actores y actrices, a veces como segundo director de casting, a veces como primer asistente de casting, perdón, de dirección, y me pareció muy atractivo tomar el camino de trabajar el área de los actores, del elenco, de proponer un elenco, de hacerme cargo de la dirección de actores en esos casting, y cuando regresé a Chile, empecé como a posicionarme como director de casting, que era una figura que acá no existía, y a los directores y directoras les llamó mucho la atención tener como a una persona especializada en actores y actrices, porque, bueno, mi pega tiene mucho que ver con ir, por ejemplo, a las obras de egreso, de los chicos nuevos que van saliendo de las escuelas de teatro, voy mucho al teatro, muchísimo, veo mucho material siempre, y, bueno, obviamente, mientras, mientras fui en este camino de dirigiendo actores en estos procesos de casting, fui conociendo bastante y comprendiendo el oficio de un actor y una actriz, que yo creo que esa es una de las cosas que a nosotros como realizadores nos hace falta mucho llevar a la práctica, cachai, porque uno de repente se le olvida que un actor y una actriz es un ser humano, no es una cámara que yo apriete play y tenga que funcionar como tenga que funcionar, sino que es un ser humano y además dentro de los actores y actrices hay distintas personalidades, cachai, como hay que tener súper claro eso, que no es que un actor sea igual a todos los actores que vienen detrás, así como en la vida hay personalidades distintas, hay actores que son más racionales, otros que son más viscerales, otros que son más emocionales, y hay que aprender a identificarlo para poder sacar el mejor provecho de lo actoral. Entonces empecé a trabajar como director de casting y ahí ya empecé como a a a raíz de lo de las producciones en las cuales trabajaba, empecé a hacerme como conocido en dentro del medio y nada pues llevo ya veintitrés años en este oficio eh con más de setenta producciones en el cuerpo eh así que nada contento eh a veces claro con mucho trabajo encima pero finalmente no hay nada más rico que el cansancio por algo que te gusta hacer así que es soportable pero pero de esa manera llegué a trabajar al mundo actoral eh eh a través de la dirección de casting. Ese fue ese fue mi comienzo y me he mantenido veintitrés años muy vinculado a los actores y actrices bueno y de los realizadores también porque mi oficio está justo entre medio de ambos y entonces me es muy tengo tengo eh el privilegio de de conocer muy bien ambas ambas personalidades ¿cachai? Tanto director y directoras como actor y actrices por lo tanto comprendo muy bien el vínculo que se debería generar entre entre ambos actores por decirlo de alguna manera. Y cuando cuando tú te enfrenta hablemos primero un poco de esa de esa pega específica que era la dirección de casting ¿no? Cuando tú te enfrentas a un guión que un de un realizador te 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 llama para que tú le hagas el casting tú te enfrentas al guión tú lo lees tú conversas con el director de 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 alguna intención más allá de lo que está en el guión o tú te haces una interpretación del guión libre o eh esperas que el director te dé alguna señal más a veces uno escribe te lo digo por experiencia personal uno escribe para un actor no para un casting a veces personajes que uno los abre y dice ya ¿sabes qué? Preséntame algo eh o uno hace cuando es más un cine más pobre más 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 indie uno hace el casting ni siquiera llama a una persona ¿cachai? En ese sentido la profesionalización ha hecho que se se haya crecido en este en este ámbito ¿Cómo está? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo tú encuentras ese personaje que andas buscando? ¿Cómo lo logras? A ver yo yo lo primero que hago es leer el guión y luego de leer el guión me junto con el director o la directora tengo una reunión donde básicamente eh intercambiamos opiniones intercambiamos puntos de vista y un poco compartimos nuestro imaginario sobre ese elenco eh lo 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 bonito que trae el proceso de casting a al guión yo creo que es que eh generalmente te abre un mundo de posibilidades que tal vez cuando uno escribió el guión no estaba ¿cachai? De repente yo me puedo poner de acuerdo con un director o una directora en el perfil específico de tal personaje no sé tenemos un personaje que se llama Ana y y y conversamos sobre Ana y y y hablamos de las características que debería tener esa actividad ¿cachai? Eh para ese personaje y claro puede que el primer día de 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 casting aparece a las diez de la mañana una que estaba citada y reúne todas esas características que nosotros imaginamos con el director o la directora y es como ya listo tenemos la pega hecha pero resulta que a las cuatro de la tarde hay otra actriz citada para ese mismo personaje y esa actriz hace algo no sé una manera de sonreír un brillo en los ojos una kinética X que nosotros no teníamos considerada para el personaje pero que nos damos cuenta que le aporta ¿cachai? Porque yo creo que eso es súper importante que nosotros como realizadores tenemos que abrirnos a la posibilidad de que y a la a la realidad de que un actor y una actriz están en el proyecto para aportar también eh entonces el proceso de casting te trae te trae ese ese beneficio y esa posibilidad de que surjan cosas que tal vez no tenías pensado en esa reunión que yo tuve con el director o la directora y que aparece aparece en una prueba de cámara entonces eh de esa manera con estas pruebas de cámara que yo voy dirigiendo y voy haciendo que después obviamente las conversamos con el director o la directora vamos llegando al actor o a la actriz que nos parece más apropiado para cada personaje pero como te digo eh desde la escritura del guión hasta que llegamos al elenco ocurre movimiento y es súper natural que así sea eh y y además es una experiencia muy bonita los que empiezan a aparecer cosas interesantes eh a raíz de ese proceso ya oye y pasando un poco a la a la cosa llamada a a a al otro ámbito digamos cuando empiezas ya a a pensar en la dirección de actores frente a cámara desde ¿de dónde sacas tú la 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 expertiz? Porque uno escucha y uno ve que mucha gente trabaja con esta teoría del actor estudio pero eso está pensado más bien para el teatro ¿no es cierto? que tiene que ver con la la cosa de la emoción y la la memoria emotiva ¿qué sé yo? y otros que trabajan desde desde el exterior como con el con la cosa más bien física o sea yo he escuchado a doctores que dicen pásame el vestuario y y me transformo ¿cachai? No necesito saber el backstory, qué es lo que le pasó. ¿Cómo enfocaste tú el trabajo de dirección de actores? ¿Cómo lo habéis visto en tu academia? Es que mira, lo primero que tenemos que asumir, Ricardo, y bueno, a todos los que están acá, a los que se sumaron a este conversatorio, es asumir que el tema de la dirección de actores es un tema delicado donde uno tiene que ser muy cuidadoso, donde uno está tratando con personas, no tan solo con profesionales, sino que también con personas, donde uno está tratando con egos e inseguridades, no tan solo egos e inseguridades de distintos niveles, por supuesto, no tan solo en actores y actrices, sino que también nosotros como realizadores, y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Entonces, la base de la dirección de actores tiene que ver en reconocer que yo como realizador tengo cierto ego y cierta inseguridad y ese actor o esa actriz que yo voy a dirigir también lo tiene. Entonces, primero, asumirlo. Nos estamos encontrando dos entes que somos inseguros y que tenemos un cierto ego. Insisto, en distintos niveles, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo es comprender lo que ya te mencioné, de que los actores y actrices no son todos iguales, son distintos. Y por lo tanto, mi pega como director es conocer a la persona a la cual yo estoy dirigiendo. Porque todos los actores y actrices tienen, tal como tú lo mencionas, distintas metodologías. Así como yo puedo tener la mía, no sé, puedo que yo sea un realizador que me gusta trabajar mucho con la improvisación. Pero puede que me encuentre con una actriz que necesita que yo le diga, mira, tienes que caminar tres pasos, miras por la ventana, das media vuelta por tu hombro izquierdo y dices el texto. Puede que me encuentre con una actriz como esa. Pero yo, como director, como mi función es sacarle el mayor provecho actoral a ese actor y a esa actriz en la cual yo estoy confiando, porque una vez que yo decido me elenco, también hay un acto de confianza, yo tengo que conocer a esa persona, ¿cachai? Tengo que entender cómo funciona ese actor o esa actriz. Pero conocerla cuánto, ¿a qué te refieres conocerla? No me tengo que hacer amigo de ella, conocerla. No, 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 no me estoy refiriendo a eso, pero tener la sensibilidad suficiente y el grado de percepción como para entender si es una actriz que la puedo dejar medianamente libre o es una actriz que le tengo que dar muchas indicaciones o es una actriz que, ¿cachai? Como, por ejemplo, yo sé que en este lenguaje uno ensaya poco, pero en esas pocas veces que yo ensayo con ese actor o esa actriz yo puedo llegar a reconocer qué necesita ese actor o esa actriz de mí. Lo que siempre van a necesitar es feedback. Siempre. Aunque sea una palabra. Aunque sea como, bien, mira, ahora hagamos esto, no sé qué, pero un actor o una actriz necesita información, necesita tu feedback. Y eso es muy importante como tenerlo en cuenta. Claro, tú me dices que llegar a ser amigo de... No, no se trata de ser amigo de... Pero es como una relación, ¿cachai? Como la relación necesita de un diálogo, finalmente. Ahora, ese feedback es un feedback que tiene que ser... Te lo pregunto porque yo lo he ido aprendiendo en el camino, ¿eh? Y tengo también una forma que te la voy a decir después, pero ese feedback tiene que ser público o tiene que ser privado, personal. Es mejor, es mejor, es mejor privado. Siempre es mejor privado porque hay que tener mucho cuidado con exponer al actor o la actriz en una situación incómoda o donde se sienta muy expuesto, muy mirado. ¿Cachai? Como es mejor. Y de hecho, sucede a veces que, no sé, yo en una escena puedo tener a dos o tres actores en una misma escena, y yo sé que a esos tres actores tengo que usar una metodología distinta para poder llevarlos al lugar donde yo necesito que llegue. ¿Cachai? No sé, tal vez ese actor necesita que yo le estimule la imaginación. Este otro actor necesita que sea súper técnico y pedirle lo que realmente necesito en palabras muy estructuradas, ¿cachai? Pero siempre es mejor hacerlo de manera privada. No tiene que ver tampoco con hacerlo con un actor por separado sin que el otro escuche, no. Pero como que proteger ese espacio con los actores. Como Soto Boche, como que tú estás dirigiéndote a él nomás. Despacito le decís lo que te pasa, lo que sientes, lo que crees que no funcionó. Ahora, a mí me ha pasado, lleguémoslo a la cosa más casuística. A mí me ha pasado que, por ejemplo, hay tres actores en una escena. Y hay dos que tienen diálogo y el tercero que no tiene diálogo. Y cuando no tiene mucha experiencia, ese actor siente que no tiene que actuar. Pero está en cámara. Está en el cuadro. Entonces yo me he dado cuenta que una de las cosas que sirve, no sé cómo lo llamas tú a esto, pero lo descubrí, que tú tenés que decirle, mira, toma el lápiz, te lo ponía aquí, o mirá y esta cosa. Le dale como un objetivo físico que haga, mientras los otros están desarrollando el diálogo. Sí, le das una función. O sea, más que una... ¿Cómo se llama? Una orden como técnica física. Es más que nada como hacerle entender qué le pasa a su personaje dentro de esa escena. Tal vez no tan solo tiene que ver con mover un lápiz o no, sino que también le puedes decir, ¿en qué crees tú que está... ¿En qué diálogo interno está tu personaje mientras estás escuchando a estos otros dos? ¿En qué está pensando tu personaje? ¿En qué está? Porque finalmente estamos en un lenguaje que tiene que ver con eso, con estar. El personaje está en este presente y está con esos otros dos ahí al frente que están discutiendo el uno al otro. Pero, ¿en qué está tu personaje mientras está pasando esto? Es como, ¿qué está pasando dentro de tu cabeza? ¿Qué función está cumpliendo ese personaje ahí adentro? Entonces, finalmente, como que en causas, en causas cuál es su función y qué es lo que debería hacer él o ella dentro de la escena y lo va a hacer. Lo va a hacer. Perfecto. ¿Y tú crees que el actor, por ejemplo, tiene que ser una persona que maneje el lenguaje audiovisual? ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, entienda que la escena que se está haciendo está en un 35 o está en un tele o está en un gran angular. O sea, ¿qué se está viendo en el ecrán? ¿Qué se está viendo en el cuadre? ¿Eso lo tiene que conocer? ¿Es una cosa que tú hay que enseñarle al actor? Yo siempre recomiendo, Ricardo, decirle al actor en qué plano está. Siempre es bueno que el actor sepa en qué plano está, porque si yo le estoy haciendo un plano general, el actor sabe que tiene cierta libertad dentro de ese plano, que sabe que puede gesticular un poquito más de la cuenta en ese plano que en un primer plano. El actor debe entender que según el grado del plano que le estoy haciendo, debe dosificar su actuación. Entonces, yo siempre recomiendo, y generalmente en los castings les digo, mira, sabés que estoy en un plano medio, me voy a ir cerrando a tu rostro, porque así comprenden dónde poner el foco de atención en lo que quieren narrar, y cómo dosificar esa energía, finalmente. Yo recomiendo que ustedes les digan en qué plano están siempre. Perdón, una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnos en la escuela, a los actores y actrices, porque tengo alumnos de actores y actrices, es que tengan conciencia de cámara, como que antes de grabar cada plano, se fijen dónde está la cámara, a qué altura está la cámara, si la cámara hace un movimiento. Porque finalmente esa es como la cuarta pared que ellos le llaman en teatro, como hacia allá está la narración. Ahora no se trata de que esté todo el rato ahí pendiente como la cámara hasta acá, no, es como la cuarta pared en el teatro, yo sé dónde está el público y me olvido de ello, perfecto, sigo. Acá es lo mismo, yo tengo conciencia de dónde está la cámara, y es bueno tener conciencia en qué plano estoy, y por lo tanto tengo esa información y me va a servir mucho como intérprete, cómo tengo que dosificar, hacia dónde tengo que enviar mi energía, bueno, evidentemente estoy con mi partner o qué sé yo, pero siempre es bueno cómo entregarles esa información a los actores, siempre. Sí, es importante porque yo he trabajado con actores que saben muy bien la presencia de la cámara y saben moverse perfecto, cómo tienen que moverse, con una vez cacharon la primera tirada saben exactamente dónde está la cámara y cómo moverse, y hay otros que actúan y actúan de espalda la cámara, por ejemplo, entonces es impresionante. Ahora conozco los actores, no voy a decir el nombre, que dicen que no hay que decirle a los actores, ¿qué le importa al actor en qué lente estoy? Da lo mismo, porque tienen una concepción distinta del trabajo, yo creo, ¿no? Es que lo que pasa es que si no es tampoco explicarle en qué lente están, porque tú le decís hoy está en un 50 y como que el actor se va a quedar pensando que chucha es un 50, no, pero sí saben lo que es un primer plano, sí saben lo que es un plano medio, sí saben lo que es un plano americano, y con esa información ya es suficiente, ¿cachai? No, 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 tampoco se trata de marearlos, ¿cachai? No se trata tampoco de marearlos con tanta información y con tanta dirección, porque también es bueno dejarlos un poquito libres, ¿cachai? Pero no es necesario ser tan técnicos, pero sí es bueno que tengan conciencia en qué plano están, y bueno, ¿y dónde está la cámara? Eso es como la parte más como fierrística del asunto, pero en la creación de personajes, por ejemplo, ¿cómo trabajas tú cuando les enseñé a actores en cámara? Porque obviamente es una actuación que está parcelada y que está desordenada, la gente a lo mejor que no sabe decirle nunca firmar y de corrido, firmar primero una escena al final, después una al principio, después volver para allá. O sea, entonces ese actor, a diferencia del actor que actúa en teatro vivo, que ocurre de corrido, en el cine no pasa eso. Entonces, ¿cómo preparáis a una persona? Yo no sé si las escuelas de teatro les enseñan esta cosa hoy día, no sé en qué están. Yo creo que lo primero es hacer un buen trabajo de mesa, Ricardo. Un buen trabajo de mesa, un trabajo creativo lo más profundo posible. Obviamente tú, como director, entregándole las directrices de lo que tú imaginas de ese personaje y qué función cumple ese personaje dentro de la historia, de dónde viene, hacia dónde va, pero también dejándole un espacio al actor y a la actriz para que aporte en lo que quiera aportar y escucharlo. Insisto mucho en que uno debe escuchar al principio mucho al actor o a la actriz. Primero, para saber lo que quiere aportar el actor o la actriz, y segundo, para ir conociéndolo. Como que es lo que yo te decía adelante. Siempre cuando uno, generalmente, cuando uno deja a un actor o a una actriz aportar la creación del personaje y de cómo ese personaje va a funcionar dentro de la historia, es bonito lo que sucede porque él o ella se va apropiando del personaje. Finalmente, no nos podemos hacer los lesos. Finalmente, quien le da el detalle al personaje son ellos. ¿Cachai? El cómo toma la taza y se la lleva a la boca son ellos. ¿Cachai? Uno puede ser súper minucioso y no que tenéis que agarrar no sé qué y todo. Pero sabemos que desde la palabra al hecho no va a ser perfecto ni exacto. Entonces, es bonito trabajar la construcción de personajes dejando ese espacio para que ellos aporten. Porque de esa manera van empapándose. Y además, lo mejor que te puede suceder, Ricardo, es que un actor o una actriz conozca más el personaje que tú. Es lo mejor que te puede pasar. Ah, bueno. Y te sorprende, además. Claro, ahora, hay cosas increíbles. Por ejemplo, yo vi hace un tiempo, hace bastante tiempo, el making of de la película El Sacrificio de Tarkovsky. Y me impresionó mucho una escena donde hay un personaje que tiene que llorar y caerse al suelo. Y vi a Tarkovsky hacer la escena a él. Él le dijo así. Y pones esta mano y después caes acá. Entonces, ¿y dónde está el espacio del actor aquí? O sea, el gol le marcó todo. ¿Cómo tenía que sentarse el tiempo? ¿Qué tenía que demorarse en darse la vuelta? Y en ese sentido te tengo dos preguntas. ¿Qué pasa con ese método? Y si tú crees que el director de cine tiene que conocer la técnica teatral, tiene que saber actuar de alguna forma, entre comillas. No. No, y voy a empezar con tu segunda pregunta. No, no es necesario. No es necesario como que tú pases por la experiencia de ser actor o actriz como para entender y comprender cómo es un actor o una actriz. Simplemente tiene que ver con que tengas el suficiente tiempo y voluntad para observar y conocer cómo funciona un actor o una actriz. Ya con eso es suficiente. No es necesario pasar por esa experiencia. Ahora, lo que tú me estás comentando de Tarkovsky, claro, los directores tienen su metodología. Ahora, Almodóvar también hace eso y John Cassavet, que es más antiguo, incluso de ellos dos, también hacía eso. Actuaba cada vez que le daba una indicación a un actor o una actriz, actúa al personaje y como que básicamente ese actor o esa actriz tenía que replicarlo. Pero, a su vez, Cassavet, por ejemplo, y Almodóvar también lo hace, dejan ese espacio de libertad. ¿Caché? Como Cassavet, por ejemplo, lo que hacía, por eso los actores y actrices llamaban a Cassavet, porque ellos dejaban que los actores y la actriz llegaran hasta donde quisieran. Y, de hecho, uno ve las películas de Cassavet, Una mujer bajo influencia, por ejemplo, que de repente hay unas escenas que tú dices, loco, lo que estoy viendo es verdad. ¿Realmente le pegó un cachuchazo? ¿Es cierto lo que vi? Y, claro, es una metodología que él usaba porque él quería llegar a esa verdad. ¿Cachai? Lograr esa verdad. Entonces dejaba que los actores y las actrices fuesen y llegasen a ese punto. Lo importante, Ricardo, es que tú tengas claro qué metodología tienes, qué metodología necesita ese actor o esos actores que tienes al frente y llegar a un espacio en común para dialogar, para comunicarse bien y para que tú, insisto, finalmente la dirección de actores es tratar de sacar el máximo provecho actual de ese profesional que tengo al frente. Esa es mi pega. ¿Cachai? ¿De qué manera tienes que ir descubriendo en el camino? Porque aquí no existe el método. Tú me hablaste antes del actor estudio. Sí, es un método. Está bien. A algunos les funciona, a otros no. A algunos actores y actrices les funciona la memoria emotiva, a otros no. Y está bien. A algunos actores les funciona, no sé, trabajar con el cuerpo o la respiración o con cosas más técnicas y está bien. Lo importante es que yo como director tratar de entender cómo funciona ese actor o ese actriz para yo poder dirigirlo y encauzarlo hacia donde yo quiero que llegue. Esa es la idea. Mira, y lo último para dar la pasada a la gente que está aquí, a lo mejor quiere preguntarte muchas cosas. Y aquí voy a poner nombre y apellido. Yo en mi primera película me tocó trabajar con el negro Dubó. Y me pasó eso que tú estás diciendo. Sergio Hernández tenía una forma de trabajar que yo la empecé. Y lo que tú estás diciendo es lo importante. En el fondo uno tiene que estar como así, como abierto a que yo trabajé con Sergio de una forma y con Dubó de otra. Y Dubó, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió es que Dubó nunca se sacó el personaje durante los 25 días que estuvimos en el Rock Movie de Negocio Redondo. Él estaba en personaje. Siempre era el negro, el chico Mario. Dejó de ser el Dubó, ¿cachai? Y yo no sabía cuando estábamos almorzando si estaba hablando con el negro Dubó o con el chico Mario, ¿cachai? Entonces, me sorprendió mucho eso. Es su metodología. Es su metodología. Lo importante es que tú la reconozcas y sepas cómo encauzarla y trabajarla. Finalmente, nuestro oficio, Ricardo, tiene mucho de psicología. Mucho, mucho. Es como de escuchar, entender, percibir. Y desde ahí, buscar mi método con ese actor o con esa actriz y en conjunto, ¿cachai? Como que finalmente es eso. Pero por eso yo te decía en un principio que el tema de la dirección de actores es un tema delicado, es complejo, pero también es fascinante. Porque hay una cosa viva, constante, ¿cachai? Como cada vez que yo me enfrento a un actor o una actriz, surgen aristas nuevas. Que son fascinantes de conocer, de encauzar, de trabajar. Y a veces también, bueno, tal como tú lo dijiste de Nantes, a veces me va a tocar trabajar con actores que llevan muchísimo tiempo de trayectoria, otros que no, que es su primera película. Entonces también voy a tener que hacer una diferencia en cómo dirigir acá y cómo dirigir al chico que recién está entrando a hacer su primera película. Porque evidentemente esas inseguridades van a ser mucho mayor. Es su primera vez, ¿cachai? O a veces te vas a enfrentar a un elenco donde vas a tener actores y no actores. Que también es un tema. El temazo es ese. Claro, ¿cachai? Por lo mismo te digo que uno no puede meter a todos los actores y actrices dentro de un saco porque no es así, no es real. Son diversos. Así como nosotros, como personas, los actores y actrices también son profesionales y personas diversas. Eso es muy importante de comprender. Súper. Oye, bueno, abro el panel para quien quiera preguntar. Me imagino que Gonzalo tiene ahí algunas preguntas. Gonzalo, hace tiempo que no te veía. ¿Cómo estás? Quiero ver tu película terminada, Gonzalo. Mándamela. Aprovecho de decirte. Gonzalo es actor y trabaja, estudió en el instituto y está haciendo un cortometraje. Sí, pero Gonzalo fue mi alumno, si no me equivoco. Sí. Sí. Sí, hace tiempo. Como en el 2017, 16. Sí. Yo les quería preguntar a ambos cómo manejan o cómo conllevan la crisis dentro de un proceso creativo como es la realización audiovisual. Yo estuve viendo para los Oscars anteriores, les preguntaban a Bong Joon-ho, a todos los grandes directores de ese certamen, cómo manejaban la crisis. Unos dormían, otros comían mucho azúcar. Esto es algo muy personal. Y siento que el crear, el colaborar en un proceso creativo, siempre el caos, desde mi biografía, es parte necesaria del proceso creativo. Según la trayectoria o según el oficio y cómo han comprobado que cada proceso de filmación es distinto, ¿cómo manejan ustedes la presión, por ejemplo, de lo técnico, de las locaciones y el aspecto sensitivo de la interpretación y la relación humana con los intérpretes? Ese equilibrio entre lo técnico, el caos técnico y el caos sensible de lo creativo. No hay nada mejor, Gonzalo, que un actor en crisis. Y no hay nada peor que un actor en su zona de confort. O sea, partamos de ahí. Si tú cachas que hay un actor en su zona de confort, no te va a dar mucho. No te va a dar mucho presente, no te va a dar mucha frescura, no te va a dar mucha creatividad. O sea, porque está en una zona donde, tal como tú dices, como que queda ahí como estancado, ¿cachai? Pero un actor que está en crisis, hay movimiento. ¿Cachai? La crisis provoca movimiento. Y no hay nada mejor que el movimiento en el lenguaje en el cual nosotros trabajamos y no hay nada mejor que el movimiento para la creatividad. Ahora, evidentemente, si tú tienes a un actor en crisis al frente, el primer consejo es paciencia. ¿Cachai? Paciencia. Porque entonces tienes, tu labor es cómo encauzar esa crisis. ¿Cachai? Y yo creo que lo que siempre ayuda mucho es escucharlo. Que verbalice. Porque cuando ese actor o esa actriz va a estar verbalizando lo que le ocurre, mientras está verbalizando, va a ir tomando conciencia de cosas que tal vez no tenía tan consciente y se va a empezar a ordenar. Y tú vayas a jugar con ese material. ¿Cachai? Entonces, es súper buena tu pregunta porque siempre hay que estar pendiente de que un actor no caiga en su zona de confort porque se va a estancar. Se relaja, se relaja. Se relaja, se relaja, ¿cachai? Yo le digo siempre a los chiquillos como cuando están como súper urgidos porque viene una escena súper difícil y no sé qué, yo le digo, chiquillos, la raja. Perfecto. Ocupen esa crisis porque finalmente la crisis es combustible, ¿cachai? Y es movimiento. Es algo que te mantiene alerta. ¿Cachai? Entonces, finalmente, es cómo llevar ese combustible para poner foco donde hay que poner, donde hay que ubicar ese foco, ¿cachai? Y en los narrativos, en las acciones físicas, en todo lo que tú queráis, pero lo que yo te aconsejo es que verbalice, que verbalice. Oye, ¿por qué te pasa? No sé qué. Y va a empezar. No, es que estoy medio confundido porque no sé qué. Es como casi una terapia, ¿cachai? Por eso yo les digo que aquí siempre nos va a cruzar mucho la psicología, pero es algo muy bonito porque no es algo que tan solo le va a servir a él o a ella, sino que también te va a servir a ti. Porque en ese ejercicio psicológico puede que surjan cosas muy interesantes para el personaje o para la escena. Por eso es que uno tiene que estar muy alerta, ¿cachai? En las cosas que van sucediendo. Y no luchar contra eso. No luchar contra la crisis, sino que todo lo contrario. Usarla. Usarla y encauzarla para lo que tú necesites o para dónde quieres llevar la escena en concreto. Siento que sí, tiene mucho como de terapéutico y hay en esa crisis también como el que dirige o el que maneja el equipo ha de contener. Hay mucho de intuición también. Como que hay diálogos que son más íntimos. más allá de las palabras es contener y siento que en esas crisis cuando uno las va sorteando se relaciona de otra manera con su equipo, ellos contigo, se va generando una confianza que te hace ir más allá que cada vez que tú le puedas ir pidiendo más cosas a tu equipo, siento yo. Sí, sin duda. una cosita, ¿sabéis con lo que relaciono yo? Yo he hecho dos largos nomás, pero lo que me ha funcionado a mí es que sacarle la seriedad y la solemnidad a esto, es una película nomás, no está salvando una vida, ni un país, ni está generando, es solo una película, entonces yo trabajo mucho con el humor, ¿cachai? Yo trato de crear un ambiente súper poco tenso en el set para que la gente lo pase bien, estamos haciendo una película que es un privilegio que no tiene vuelta, ¿cachai? O sea, te están pagando para que firme un sueño que además es terriblemente caro, entonces si no tomas eso con humor, lo vas a transformar en un drama, ¿cachai? Lo otro que hago también es en relación a la crisis, yo me alejo, o sea, no es que me aleje, estoy siempre ahí, pero yo, por ejemplo, duermo en otra parte, no carreteo, estoy como concentrado en la película, ¿cachai? Además uno trabaja con amigos, esto no es industrial, yo conozco al fotógrafo, es mi amigo, conozco al sonidista, entonces para distanciar ese lazo de amistad tan cercano, yo me aíslo un poco, duermo en otra parte, estoy estudiando el guión, pero insisto, creo que hay que crear un ambiente poco tenso y poco dramático, porque como te digo, es una película nomás, esto me lo dijo a mí, el negro, oye Farfar, pero no tengo que decirte, tengo que hacer una película nomás, vaya a ser otra, ¿cachai? Relájate. Sí, ahora a raíz de lo que tú estás mencionando, Ricardo, hablaste de solemnidad, que yo sé que lo estás, estás usando el término para otra cosa, pero me acordé de algo que es bueno verbalizarlo también que el actor y la actriz en teatro tienen una presión distinta que acá en el lenguaje audiovisual, ¿cachai? Como que ellos tienen esa presión de que ahí tienen mucho que hacer arriba del escenario para que suceda la obra, ¿cachai? Es como que ellos tienen un switch de que no se les puede ir nada en esa disciplina donde toda la carga prácticamente está en ellos. Y acá en el lenguaje audiovisual ellos tienen que comprender que son un código narrativo más en medio de una, toda una orquesta, ¿cachai? Que no es necesario que lo haga todo porque el resto lo va a hacer la cámara, lo va a hacer la dirección de fotografía, lo va a hacer la dirección de arte, lo va a hacer la... Exactamente, ¿cachai? Y eso cuando un actor o una actriz como que toma conciencia de eso es como que suelta esa presión y se da cuenta que en realidad no todo depende de él o de ella, que aquí es un músico más en medio de varios músicos que conforman esta orquesta, ¿cachai? Entonces se les va esta cosa como este peso que generalmente ellos sienten en el teatro. Me acordé a raíz de que utilizaste la palabra solemnidad porque claro en teatro es como ser o no ser y como que la palabra tiene una importancia, ¿cachai? Y como que el gesto tiene una importancia y acá se empiezan a dar cuenta que no, porque este lenguaje funciona de otra manera y donde hay muchos otros códigos narrativos que tienen un poder dramático tan importante como lo que hacen ellos. Gonzalo, no sé si te respondimos, a ver, ¿quién más tiene alguna pregunta? Sería bueno abrir el... Gonzalo, Gonzalo, quiero ver tu corto, mándamelo, te lo digo aquí en público. Sí, estoy terminando la edición de sonido, la musicalización, tengo el corte final ya, así que apenas lo tengo, envío todo. Bien, Richard quería hacer una pregunta, no, perdón, Marcelo era, ¿no? Marcelo, sí. Hola a todos, hola a todos. ¿Cómo estás? Alumno también. Feliz de verte, Roberto. Igual. Estaba pensando, por ejemplo, en ese trabajo de mesa que es tan importante con los actores al momento de empezar la... de hablar de la construcción de personajes. Por ejemplo, ¿se puede, se puede asignarle, por ejemplo, una tarea a los actores, a las actrices para el día del rodaje? Por ejemplo, no sé, yo he estado en un curso contigo en el nivel 1 y, por ejemplo, no sé, una tarea de acción física. ¿Se puede hacer eso? ¿Se recomienda hacer eso? Es decir, ya, mira, para el día de rodaje quiero que trabajes una acción física o quiero que trabajes un gesto. ¿Se puede hacer eso? Yo nunca he grabado nada en cuanto a... Entonces, soy súper ignorante en cuanto a eso. Es que depende de la metodología del director, Marcelo, y puede que existan cineastas, directores y directores que tengan esa metodología y que, y que, y que como trabajo de dirección actoral se encargan de eso, ¿cachai? Como de decirles, ¿sabes qué? Mañana no te laven los dientes porque quiere provocar algo, ¿cachai? O mañana no te laven los dientes puede ser. Y es una metodología que, claro, el director o la directora tiene que entender por qué quiere hacer eso, ¿cachai? No porque sí, sino que quiere lograr a través de eso. Si yo le digo no te laven los dientes es porque quiero que en algún momento el actor o la actriz tenga esa incomodidad de que va a oler mal su aliento y que va a provocar algo y que se va a producir algo que tenga que ver con el personaje dentro de esa escena y no sé qué, ¿cachai? Depende, depende de la metodología del director o la directora, pero sí, no sé, yo he escuchado de directores que le ponen piedra en los zapatos al actor o la actriz porque necesitan algo, ¿cachai? O les ponen un anillo que le aprieta para provocar algo, ¿cachai? Pero depende de la metodología. O el caso de Ruiz que en una película que yo leí un historista muy interesante donde el tipo no les contó nunca de qué se trataba la película, les iba entregando la secuencia que filmaban en el día porque estaba detrás de esta sensación de pérdida, de como que estaba perdido, como que había un desasosiego, una cosa en la forma de actuar. Entonces el tipo actuaba en una película no sabía de qué se trataba. Sí, es porque, es porque, claro, él tenía súper claro lo que necesitaba, la atmósfera que necesitaba que reinara en su película y lo lograba de esa manera y bacán, bacán, que tuviese la claridad de qué metodología ejecutar para lograr lo que él quería. Mira, hay una pregunta de Ramiro Walter Soto y después de Esteban Cruz. Dale, Ramiro. Gracias, Marcelo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Roberto, bueno, yo soy de Bolivia y tengo cierta experiencia en cine y en ciertos lagromatajes. Bueno, me topé con ciertos directores que son bien estrictos a la hora de la elección de actores. Y bueno, ¿a qué punto uno puede ser flexible y decirle al director yo ya he interpretado a este personaje porque yo estoy gustando el método de Stanislavski y bueno, voy proyectando el personaje a partir de lo que yo siento y lo que vivo, porque es vivir el personaje. Entonces, esta pregunta va porque normalmente he visto, por ejemplo, el caso de Quentin Tarantino que es un director muy cerrado y que le dijo Brad Pitt, le dijo, che, sé de guapos, ponte en esta pieza y Brad Pitt le dice, no, 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 yo sé cómo es un guapo, así que no me des ese tipo de clases, ¿no? Y fue como que un humor bueno, ¿no? Pero en otras situaciones a veces se pone tensa la cuestión, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto uno puede decirle al director, che, permítame hacer mi trabajo, yo lo voy a interpretar y bueno, veamos cómo va, ¿no? Esa quisiera... Bueno, lo que tú acabas de mencionar, Ramiro, es una lucha de ego, no tiene otra otra explicación que esa, ¿cachai? Ahora, claro, Tarantino debe tener, tal como tú mencionas, una metodología súper cerrada, súper cuadrada y todo tiene que funcionar como él quiere. Ahora, claro, el que le contestó fue Brad Pitt, que estamos hablando de un actor con un peso importantísimo de fama y comercial y todo el rollo, seguramente un actor más piola no le hubiese dicho eso y lo que hubiese hecho fue acoplarse y flexibilizarse para poder enchufarse a la metodología del director. Finalmente, es súper bueno la flexibilización de parte del director, ¿cachai? Y de parte del actor o la actriz también porque hay que buscar un punto en común. Si no se encuentra ese punto en común, finalmente siempre el que cede o el que debería ceder es el actor o la actriz porque el director es finalmente el director o la directora y obviamente eso va a significar que vaya a ser una experiencia buena o mala. Hay muchos casos y muchos ejemplos de experiencia entre relación director-directora-actor-actriz que no han sido buenos por muchos motivos. Pero yo creo que en esos casos, claro, hay un tema de ego, hay un tema de estar cerrado, de ponerse en esa posición de yo soy el director, yo soy la directora y tú haces lo que yo digo. Bueno, ahí lo que yo recomiendo es como tomarse eso me comporto como alguien profesional si me están pidiendo esto de que yo sea el tipo más guapo del mundo, ok, lo voy a hacer, perfecto, listo. Y no me lo tomo como algo personal, sino que como algo profesional. ¿Cachai? Es como, ok, esto es una pega, es un trabajo, esta es mi profesión, esta es la profesión de él, él me está diciendo lo que necesita, perfecto, voy a acatar y voy a hacer tal cual lo que yo, lo que él me pide. Y si me llama de nuevo, si no me gustó la experiencia, no lo hago. Tal cual. Hay muchas, hay muchas experiencias que tienen que ver con eso, bueno, Lars von Trier, por ejemplo, es un tremendo cineasta, un cineasta que ha hecho películas maravillosas, otras no tanto, pero, pero, hay muchas actrices que no quieren nunca más ver en su vida a Lars von Trier, o sea, Nicole Kidman, ella dijo, yo con este director no trabajo nunca más, Bjork quedó absolutamente en crisis y casi como para ir al psiquiatra después de su trabajo con Lars von Trier, ¿cachai? Pero bueno, pero yo en ese sentido y lo digo desde el punto de vista de actor o actriz porque conozco mucho a los actores y actrices y los comprendo mucho, comprendo mucho su inseguridad, es ser profesional, obviamente acatar cosas que tienen que ver dentro de lo permitido y donde siempre hay un límite, ¿cachai? El otro día vi en Sanfic una película sobre Fassbinder, que no me acuerdo cómo se llama, pero había una escena muy divertida porque él estaba enamorado de un actor que nunca lo pescó, entonces él no hallaba cómo vengarse de este actor y había una escena donde el personaje que hacía este actor del cual él estaba enamorado que tenía que ser arrastrado por un caballo y obviamente esa escena lo iba a hacer un doble pero Fassbinder convenció al actor porque necesitaba hacerle un primer plano y que tenía que ser él y porque el sufrimiento no sé qué y lo engrupió diciéndole es que mira ponte tú que el doble lo haga mal finalmente el espectador te va a echar la culpa a ti de que lo hizo mal y convenció al doble o sea perdón al actor y arrastró al actor y se vengó del actor bueno hay de todo en la viña del señor pero claro eso es cruzar un límite finalmente también hay que tener en cuenta eso de que estamos en un campo profesional y dentro de ese campo profesional existen límites que hay que cumplir y por lo tanto hay que ser súper cuidadoso con eso también quizás perdón quizás hacer una una relación comunicacional ¿no? con el director porque por ejemplo con Christopher Nolan Heath Ledger le pidió le dijo che puedo hacer estas escenas a partir de Joker me das la posibilidad y el director le dijo no, no espera dame una chance voy a ver voy a pensarlo y te digo la respuesta y al final le dio la carta blanca para que él haga algunas escenas y bueno formó parte del film ¿no? de Batman sí todo todo depende finalmente Ramiro todo depende de de quien sea el director quien sea la directora cual es su metodología quienes sean esos actores lo importante es como comprender que cada vez cada vez que tú vas a hacer una película nueva vas a encontrar una nueva experiencia y que es importante como ver escuchar y conocer quienes quienes están participando ahí para poder llegar a un punto de diálogo que es muy importante siempre no tan solo en este oficio sino que en todo en todo trabajo tenemos gracias Ramiro tenemos una pregunta de Esteban Cruz hola hola a todos hola Roberto hola Ricardo quería hacerte una pregunta Roberto todos en realidad bueno yo soy de región y lo que tenemos más a mano acá no son actores profesionales o sea dedicados a cinematografía entonces me gustaría saber qué estrategia utilizar por lo menos en personas que no son actores que son primerizos quizás pero que tengan esta vocación esta inquietud de actuar y y lo otro también bueno igual va a llevar a eso que uno lo que tiene más a mano son actores de teatro que es lo que más pero llevarlo al actor de teatro al encuadre al cuadro esa es esa estrategia para no sé para que no exagere mucho ese tema cómo serían los tiempos en ese caso para llegar a un óptimo entre comillas antes del rodaje obviamente mira te voy a responder la segunda pregunta primero cuando uno yo entiendo cuando cuando hablas de que claro lamentablemente en regiones no los actores y actrices no tienen acceso a ni siquiera poder tener un taller o un curso o algo que tenga que ver con la actuación frente a cámara por lo tanto tienen mucho menos herramientas que los de acá de Santiago que por lo menos hay varias escuelas de teatro que ya se pegaron en el arcachofazo hace un rato de que era necesario tener por lo menos un ramo que los vinculara a la actuación audiovisual por lo tanto algo algo de herramientas tiene y además la experiencia de ir a casting a casting a casting y mandarse el porrazo y aprender ese porrazo y todo ese rollo en el caso de aquellos actores y actrices de regiones que no comprenden el lenguaje yo el tips que te puedo dar es como es como siempre pedirles que hagan lo menos posible lo menos posible como hacer un ensayo donde los actores jueguen lo más plano posible y a partir de ahí es como agarrar una espátula y tú los vas moldeando entonces cuando como que tú vas marcando el ojito de la escena por ejemplo entonces la primera ronda tú dices no hagan nada pasen la escena no hagan nada ok la hace no se quiera y después les vas diciendo ya ok vamos a hacer un segundo ensayo y cuando cuando tú lo miras a los ojos y le dices te amo te vas a detener porque él va él va a bajar la mirada y eso lo vas a resentir y de esa manera tú vas a ir generando como como relieves en esta cosa plana ¿cachai? va a ir generando relieve y los voy a mantener en un volumen adecuado para la cámara sé que es es como una vuelta un poco más larga ¿cachai? pero finalmente vas a lograr lo que necesitas el volumen preciso que necesita la cámara entonces te doy ese consejo ahora con respecto a los que no son actores la manera la mejor manera de dirigir a un no actor es no marearlo con tanta información o sea de hecho ni siquiera es bueno decirle en qué plano está porque él no va a entender el volumen ¿cachai? porque de hecho generalmente los que no son actores tienen como el volumen preciso porque no reciben esta herramienta de proyectar o de hablar más fuerte o de gesticular más allá por lo tanto no van a tener ese problema no es necesario que le comenten en qué plano está ni dónde está la cámara tú dale las indicaciones mira tú estás acá vienes para acá le tomás la mano miras por la ventana en algún momento la miras y te conmueve mirarla generalmente es bueno dirigir a los que no son actores desde las emociones por las cuales pasa el personaje porque es algo que asimilan muy fácilmente son como los niños ¿cachai? como los niños cuando uno dirige a niños los carros chicos pues tú le dices ya ¿de qué se trata esta escena? y lo primero que te dicen ah es que él está enojado con su papá te hablan de la emoción al tiro ¿cachai? y de esa manera se vinculan y en el caso de los no actores también es bueno como dirigirlos de esa manera como lo que está sintiendo el actor perdón el personaje es una buena manera como de encauzarlo y dejarlo un poquito un poquito más libre ¿cachai? como insisto no marearlo de tanta de tanta información y tanto tecnicismo ni tanta cosa específica porque si no se van a empezar a a a a poner como rígidos ¿cachai? y eso obviamente no te sirve perfecto y por ejemplo y cuando haces una mixtura tú entre no actores y actores hay como porque ahí hay un tema bueno yo trabajo con bueno lo que yo trabajo es generalmente con no actores pero estoy pensando hacer como una mixtura pero yo pienso que de repente el actor se puede comer de alguna manera al no actor en algunas cosas entonces hay como lo como lo equilibra es que no tiene que ver con eso Esteban no tiene que ver con que el actor se coma al no actor tiene que ver con qué tono tú quieres tu película en qué tono la quieres lo quieres lo quieres en un tono tan realista que es lo que te entrega el no actor o lo otro ¿cachai? yo hace muy poco vi una película donde trabajaban con actores y no actores y se notaba caleta la diferencia de tono es muy lamentable es muy lamentable porque porque se siente que el actor está actuando seguramente si fueran puros actores no se sentiría la actuación pero como está al lado de otro no actor que tiene una cosa orgánica y natural impagable se nota se nota porque el impulso viene desde otro lado ¿cachai? entonces yo lo que te recomiendo es que si tú mezclas actores con no actores es tienes que llevar al actor hacia el no actor no al revés porque el no actor no va a poder llegar no va a poder llegar a la técnica que tiene el actor ¿cachai? sino que sino que el otro ¿y cómo lo puedes llevar? pídele al actor o la actriz que observe al no actor cómo está funcionando y que logre ese impulso ¿cachai? como desde lo orgánico desde lo natural desde desde el desde el realismo puro pero pero no pidas no pidas lo contrario porque el no actor no va a lograr el impulso que tiene el otro porque no tiene las herramientas ni la técnica para hacer eso perfecto Roberto gracias oye y yo te agregaría para Esteban que generalmente cuando uno trabaja con no actores sobre todo lo que tú haces con el mundo de minorías étnicas tú no le vayas a pedir a una persona de una comunidad que haga un boxeador o un reportero le vaya a pedir algo que tiene que ver con su vida entonces algo que él conoce algo que él ha vivido que él sabe cómo es entonces desde el fondo lo estáis haciendo autorrepresentarse y eso tiene que ver más con el trabajo documental ¿cachai? en el documental las personas se autorrepresentan entonces yo creo que por ahí tenés que buscarle también sí eso es un buen punto un buen punto claro claro tiene que ser algo en común que lo lleve que sepa a él cómo reconocer lo que va a hacer evidentemente a mí a mí me ha interesado mucho esa forma yo me acuerdo de mi primera película me criticaban mucho a mí ¿cómo voy a hacer una película si tú lo único has hecho es un documental en tu vida cuando dicen negocio yo les decía pero yo he visto a muchos de esos personajes en mis documentales entonces sé cómo son sé lo que hacen sé cómo hablan sé cómo se visten y cuando yo llegué a Kunko las primeras escenas de la película que parten en Kunko agarré a mis captores y los llevé a pasar por el pueblo decía mire ese señor que viene allí mira cómo se viste mira cómo habla ¿cachai? entonces empezaron a agarrar los gestos con el negro Dubó lo hice mucho entonces generalmente el negro me dijo oye a mí me gustaría que mi personaje repitiera ¿cómo repitiera? le dije que dijera por ejemplo dijera no lo que pasa es que yo voy a ir voy a ir de viaje voy a ir de viaje entonces entonces ya me quedó eso ahí sonando y yo conocí a un señor que le estaba morandando unas cosas y el tipo me empezó a repetir entonces yo me dice ¿cómo ven? te quiero presentar a un señor ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿cómo le va? no entuí que tenía que hacerlo así oye bueno no importa tanto lo que le pasa a uno sino que ¿qué preguntas más tenemos? a ver José Luis ¿tienes algo que preguntar? Marcelo Marco Antonio sería interesante escucharlo no ahí hay Marcelo parece que quiere preguntar una pregunta ¿qué pasa? ¿les ha pasado alguna vez? por ejemplo Roberto en un momento dijo cuando yo hago el casting yo entrego mi confianza a ese actor a esa actriz ¿les ha pasado alguna vez que han entregado esa confianza y se han sentido decepcionados en el rodaje ¿y qué han hecho frente a esa decepción? es una que terrible yo no he tenido esa experiencia al menos por suerte y espero no tener donde hay madera no la he tenido pero yo creo que es bien yo felizmente tampoco la he tenido tampoco la he tenido puede puede que no sé un actor o una actrina haya llegado a su 100% pero si llegó el 90% y está bien pero así como como decepción no mira pero tengo una experiencia que podría transmitir aquí una vez me tocó en uno de los personajes de negocio un señor que era muy histórico muy teatral no voy a decir el nombre porque sería feo y de repente llegó la maquilladora la vestuarista desesperada de decirme Ricardo no sé qué hacer este señor es un es un es un ¿cómo se llama? un pescador de una caleta de Mewin en la que novena región y se quiere poner una un abrigo como de gadgets así una una cabardina y unos lentes de mujer así y estoy desesperada no sé cómo hacerse los sacan entonces fui a un delactor lo que vi mirando y efectivamente se veía nada que ver entonces le dije oye X tú tenés que agarrar unos sacos en una parte ¿te acordás? hagamos el ejercicio entonces lo llevé para afuera y agarró los sacos y la cabardina le molestaba entonces dije mira mira no te sirve esta cuestión le dije sácatela porque no voy a poder agarrar los sacos ¿cachai? ah tenés razón y agarró el saco y lo quedé mirando y dije ahora los lentes no tienen nada que ver con con porque era con la cabardina y la niña estaba al lado y le dije ya ahí lo tenés le dije y se lo entregué como la niña quería ¿cachai? es eso Ricardo es la habilidad es la habilidad de dar vuelta a las cosas ¿cachai? y de cómo lograr lo que uno quiere o lo que uno necesita porque lo que uno quiere es lo que uno necesita y sin afectar el ego exactamente porque porque es un tema delicado porque uno no tan solo trabaja con profesionales sino que también con personas que más encima tienen un tema de seguridad y de ego ¿cachai? entonces uno tiene que ser cuidadoso entonces lo que hiciste estuvo bacán porque desde se te ocurrió desde esa habilidad se te ocurrió darle vuelta a la tortilla al actor y ya listo no ya se convenció él se convenció que no le servía sí claro lo que pasa lo que pasa insisto es como el actor siempre necesita un feedback además comprendan comprendan que un actor o una actriz en este lenguaje chiquillo no tiene idea de lo que está haciendo no tiene idea en teatro están tres o cuatro meses ensayando y mientras sucede ese periodo de tiempo va tomando conciencia si la obra está llegando bien más o menos o están haciendo un bodrio ¿cachai? pero 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 está consciente de lo que está pasando con él con sus compañeros y con esa obra acá ¿cachai? no tiene idea recién recién vas a ver qué carajo hizo cuando esté sentado en el estreno de la película viéndose en una pantalla 30 por 40 o sea imagínense ¿cachai? imagínense alguien que no que no tiene idea lo que está ocurriendo porque el único que sabe o la única que sabe lo que sí está ocurriendo es el director o la directora que está sentado frente al monitor cachando lo que está pasando editando todo esto en su cabeza y perfecto ¿cachai? a mí hay directores hay actores que me han dicho yo tengo que tener confianza en el director él tiene que expresar las cosas con tal convicción de que le tengo que creer entonces si le creo lo hago ¿cachai? y es un acto de confianza mutuo porque no tan solo el actor o la actriz tiene que confiar en ti sino que tú también tienes que confiar en ella o en él por eso que es importante conocerse ¿cachai? conocerse percibir verse escucharse dialogar y ver la sensibilidad que tiene cada actor ¿con qué trabaja? ahora te entiendo conocerse ahora te lo entiendo en el sentido que lo dice ¿quién más tiene algo que pregunto? ahí Gonzalo quiere hacerte otra pregunta yo mi duda es porque si nosotros hablamos o sea habla de la certeza de la intuición de toda esta energía que fluye encaminada hacia un objetivo pero siento que también por ejemplo uno necesita perspectiva como Roberto comentó este casting de esta actriz nos puede entregar esto y después llega esta otra persona que nos aporta otro abanico entonces siento que hay alguna discusión o te abren alguien tiene que ponerte una perspectiva de decir mira tal vez estás demasiado cegado en esto y no estás viéndolas no estás escuchándolas el proceso por ejemplo yo me pongo en el lugar en esta ópera prima que hice para la escuela audiovisual que es mi ópera prima y la escribí yo y había un personaje que es un Hamlet un chico y le hice casting a jóvenes y me pasó algo muy puntual en un casting de un niño que tenía todo todo lo que yo buscaba en el personaje era un actor como de 17 años y era gay y dije este niño tiene todo para hacer pero yo no sé si él pueda dejar sus manierismos para que no le corresponden al personaje entonces dije esto me parece delicado no lo sé dije prefiero que sea una mujer con rasgos masculinos a que sea un hombre feminizado y seguí esa hebra le hice un casting a una chica y la dejé y dije tu personaje masculino y bueno y lo decidí fue como un impulso entonces yo fui el que se puso en esa misma situación de cuestionar mi punto de vista en una producción mayor yo lo llevo esto como el rol del asistente de director hay alguien que te pone como doctor house que tiene su equipo pero que también se ponen en jaque o se ponen en perspectiva no sé si para cuestionar pero para estar al tanto del proceso y no cegarse les ha pasado que se han sentido cegados y no han escuchado al equipo o a sí mismo ese rol me corresponde a mí como director de casting te voy a dar un ejemplo cuando con Andrés Wood hicimos Ramona esa preciosa serie ambientada a fines de los años 60 muy bonita si es preciosa lamentablemente el canal se portó pésimo con la serie pero bueno es otro tema nosotros en la primera reunión que tuvimos con Andrés quedamos súper de acuerdo que las tres actrices las tres actrices principales Ramona y la Carmen y no me acuerdo cómo se llamaban las hermanas chicas fuesen morenas morenas queríamos queríamos ver ese Chile más más precario en esas en esas tres protagonistas por lo tanto morena queríamos que fuese una actriz morena y bueno comencé el proceso de casting y yo llamé para el casting a Yanina Frutero que yo ya había trabajado con ella en Samudio había hecho el rol de la hermana de Samudio qué buena es ella es una tremenda actriz es súper 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 buena es muy muy clever la Yanina y y bueno yo la conocí de hecho en el proceso de casting de Samudio y y fue como súper unánime con Juan Ignacio Sabatini elegirla para ese rol y yo quedé súper contento con lo que ella hizo en esa serie y claro después mientras mientras estaba haciendo el proceso de casting de Ramona fue como la intuición ¿cachai? como chuta ¿qué pasa si llamo a la Yanina? la Yanina no es tan morena ¿cachai? no es como como ese grado de morena que queríamos con y sobre todo para Ramona que era la protagonista pero nada seguí mi intuición la llamé hizo su casting obviamente hizo un casting súper bueno y claro cuando Andrés dio su prueba de cámara le encantó le encantó lo que hizo pero claro no 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 tenía esta característica que nosotros habíamos acordado en un principio de que fuera morena morena y Andrés claro su pero fue ese y me dijo pero ya pero sigamos buscando sigamos viendo puede que aparezca no sé qué y ta 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 bueno yo seguí como dos meses más buscando a una Ramona morena 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 y aparecieron buenas posibilidades pero no con con el tremendo talento de la Yanina entonces llegamos a ese punto con Andrés donde nos sentamos fue como chuta ¿qué hacemos? ¿cachai? y como finalmente nuestro diálogo fue aquí estamos eligiendo una actriz que se va a llevar en su espalda toda una serie porque es la protagonista ¿cachai? entonces ¿qué privilegiamos? ¿cachai? y ahí Andrés como que claro le dio una vuelta de Switch y comprendió que realmente lo que necesitábamos era una súper buena actriz que pudiese sostener a ese personaje en todos esos capítulos y que era la protagonista de la de la serie entonces casos como ese ocurrió varias veces ¿cachai? entonces generalmente a mí me toca como esa esa función como decir ya pero es que mira ¿cachai? como 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 hacerle ver al director a la directora un poquito más allá de lo que está viendo es como que ah sí en realidad entonces esa cosa de perspectiva que está mencionando Gonzalo generalmente la hago yo yo creo que la perspectiva esta perspectiva surge cuando tú encuentras algo cuando hayas un un intérprete que te hace cuestionar tu propio punto de vista porque si no hubiera nada sería peor creo yo sí claro es que por eso tiene que ver con lo que hablamos en un principio que el proceso de casting estimados abre un mundo de posibilidades muy rico muy rico y es muy importante como abrirse a ese espacio del proceso de casting porque aparecen cosas que nosotros no teníamos consideradas y que son actores y actrices que van a enriquecer aún más ese proyecto en el cual estamos convocados ahora increíble lo que dijiste de la chica esta porque no tenía idea de esta cosa que estabas contando pero ella me pareció una persona del alma morena o sea nunca me fijé que era no morena es impresionante si tú la comparáis con la Belén la Belén Herrera que es la hermana chica y la Paula Latus ahora tengo que detener la Paula Latus se manda un papel en esa en esa en esa esa formación maravillosa increíble esa actriz increíble lo que hace las tres lo que hacen es realmente muy bello muy bello me acuerdo que para la entrega de los premios al Caleuche que entrega Chile Actores ganó la Yanina y la Yanina tuvo un muy lindo gesto de invitar al escenario a la Belén y a la Paola porque realmente las tres merecían ese premio porque hicieron un trabajo precioso muy bonito a ver vamos viendo entonces porque ya estamos como en la hora quien más podría Richard entraste recién te costó entrar no estaba en el celular escuchando así que me cambié solamente del computador pero tengo una pregunta que yo no vengo obviamente del mundo del cine y me si me interesa por un tema obviamente de que quiero entrar al tema de producción para el mundo educativo obviamente en esa línea me interesa entrar y mi pregunta es ¿qué se entiende que una persona tiene talento en su área? wow es bien amplia tu pregunta Richard pero se hace a donde apunta para mí un actor o una actriz que tiene talento frente a cámara cuando tiene convicción y credibilidad es cuando yo creo lo que estoy viendo perfecto ok pero esa credibilidad por ejemplo tú cómo logras obviamente claro uno dice esta persona me transmite cierta credibilidad pero no la puedes tocar no la puedes obviamente pero en una imagen en el fondo cómo se plasma por ejemplo que tú digas ¿sabes qué? sí esta persona sí es creíble porque yo en acciones puedo decir ¿sabes qué? esta persona o este hueón sí es creíble porque tiene ciertas acciones que hacen consecuente a la persona pero cuando es un personaje que tú lo elegiste y tú lo decidiste obviamente yo podría decir ¿sabes qué? este hueón nunca ha sido increíble no es creíble si yo solamente lo hace muy bien como actor es que depende depende de muchos factores pero hay ciertos actores y actrices que se paran en la cámara frente a la cámara están y uno dice wow wow él en ese silencio ella en ese silencio me lo está transmitiendo todo y está narrando todo y tan solo porque está ¿cachai? por eso te digo que depende de muchos factores obviamente siempre va a ser bueno tener a un actor o una actriz que proponga que sea creativa que tenga conciencia de su intuición ¿cachai? pero tiene que ver con muchas aristas finalmente pero finalmente todo va a depender de lo que tú necesitas para tu proyecto finalmente todo depende de eso ¿cachai? porque puede puede que tú quieras hacer una película donde tu base es la improvisación y tú vas a elegir el talento que tiene talento para improvisar finalmente que puede que no sea el mejor actor o actriz del planeta pero sí el que tiene esa mejor herramienta para improvisar entonces por eso te digo que todo depende ok gracias con la certeza además Richard o sea tú ves una actuación y tú sientes que le crees o no le crees la emoción que está expresando o sea es mentira o es verdad es una cosa que tiene que ver con la certeza hay una certeza cuando tú lo estás mirando y decir le creo le creo lo que me estás transmitiendo hay una pregunta Ramiro Walter quería preguntarte una cosa más antes de ir finalizando sí quería dos consejos así para ya finalizar el primero es tú aconsejas a un actor principiante depender de un manager alguien que ya tiene contactos y bueno te puede conseguir un papel rápidamente o realizar su propia administración de papeles generar un vínculo una relación de ese tipo de cosas para ya poder tener papeles y ya el poder administrarse y el segundo es de qué debe cuidarse mucho el actor en su camino profesional esos dos consejitos por favor Roberto gracias el tema de los managers Ramiro de los representantes o de los agentes depende mucho de cada país hay algunos países donde el rol de la gente es clave por ejemplo Argentina Brasil España México Colombia es una figura que existe hace mucho rato y además es una figura que hace muy bien su pega que finalmente su pega es posicionar a sus representados cachai en buenos proyectos en buenas películas en películas de calidad por lo tanto evidentemente para una actora o una actriz le conviene mucho estar bajo el alero de un agente o de un representante obviamente que sea un buen representante depende mucho de la experiencia de cada país acá en Chile no existe mucho agente es como que falta todavía una figura la presencia de una figura existe muy poco agente y como que generalmente esos agentes tienen como a los rostros como que le manejan los rostros con las casas comerciales y todo ese rollo pero depende de la experiencia de cada país en Chile Ramiro los actores y actrices generalmente el 95% de los actores y actrices ellos mismos son sus propios agentes ellos mismos eligen su proyecto cachai como pero acá en Chile esas figuras no están no están presentes todavía falta como para que se instale con esa fuerza y esa importancia que tiene en otros países más industrializado porque nosotros estamos en vías de en vías de no somos una industria todavía no nos creamos el cuento estamos en vías de por ejemplo mi propia mi propio oficio la dirección de casting se ha ido profesional con el tiempo no es que haya no es que se haya profesionalizado de un momento a otro la figura del director de casting en algún momento pasó a ser algo relevante dentro del equipo es como que finalmente tiene que ver con esta maduración yo creo que estamos en una adolescencia aún con respecto a la industria pero el tema de la gente tiene que ver un poco con eso acá en Chile Ramiro la figura de la gente existen existen representantes pero no todavía no es algo masivo y tu segunda pregunta perdón era de qué tiene que cuidarse el actor ah de qué tiene que cuidarse el actor ups a ver acá en Chile tenemos un término que es el no quemarse te lo explico Ramiro por si no lo entiendes el no quemarse es como no sé yo siempre le digo a mi alumno están obviamente muy ansiosos de hacer de hacer cosas entonces por ejemplo los llaman para una recreación ¿cachai? para una recreación de esta que sale en los matinales no sé qué pero digo ok haz una o dos pero no hagas 20 porque te empiezan a reconocer en ese formato y obviamente es un formato que se hace a la rápida no con una profundidad que sí se acostumbra en el cine y por lo tanto se quedan como un poco en esa mecánica de ser súper superficial en 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 su personaje y lo que tienen que narrar y todo eso entonces yo creo que lo que tienes que cuidar es es qué eliges qué proyecto eliges qué realmente quieres hacer por ejemplo si te metes a hacer extra en muchos proyectos te van a empezar a reconocer como un extra lamentablemente el ser humano siempre encasilla por lo tanto o o o de repente hay muchos casos también de de un actor que es comediante y que se queda encasillado en esa o sea perdón pero Daniel Muñoz que es uno de nuestros grandes actores recordemos de que él estuvo encasillado en en personajes cómicos mucho tiempo hasta que lo logró pasar la barrera y hoy en día todos sabemos y entendemos y comprendemos y hemos visto que es un gran actor dramático también Jim Carrey que siempre lo vimos en sus películas superficiales medias tontas y huecas y de repente lo vimos en la película con Kane Weasley que no me acuerdo cómo se llama donde donde todos quedamos para adentro con su capacidad actoral en drama y de hecho para mí es un gran actor dramático y no es un buen actor comediante como que es mi opinión desde el punto de vista cinematográfico pero yo te yo te recomendaría eso Ramiro que cuides qué camino quieres seguir básicamente qué carrera quieres tener hacia dónde quieres apuntar como actor y lo otro que te recomiendo es ser siempre ser cuidadoso con con qué profesionales te relacionas porque como hay de todo en la viña del señor como dicen por ahí hay buenos y malos productores hay buenos y malos directores hay buenas y malas producciones entonces también hay que tener como ojo con ese tipo de cosas oye bueno agradecerles la presencia a todos Roberto ha sido muy entretenido la conversación seguiríamos conversando pero en vista la hora ya que ya llegamos casi una hora y media y antes de de despedirte Roberto quiero dejar invitados a los participantes en la próxima charla que tenemos que vamos a tener una directora una realizadora que es Paula Rodríguez que hace documentales y lo interesante que vamos a tratar con ella es algo que nos cuesta mucho yo soy documentalista también y que cuesta mucho que la gente entienda cuando quiere hacer un documental es cómo encontrar la historia cómo encontrar la historia a narrar en el mundo real y que contenga esa dramaturgia que uno necesita que la historia documental tenga porque en el fondo el documental es una representación de la realidad no es la verdad es un punto de vista ella fue directora estudió en Alemania hizo una película que yo la voy a compartir con ustedes en un link para que la puedan ver y puedan tener cosas que hablar con ella que se llama Volver a vernos o Los Pinos and Boys que es la historia de tres personajes que se conocieron en la universidad Goich actor Alejandro Goich la niña Toa y París y que les tocó vivir el golpe de estado cuando eran muy niños y después toda la dictadura era lucha contra Pinochet y ella los reencuentra a una generación que es la generación mi ánimo la generación de los ochenta después hizo un documental precioso sobre Alfredo Hart que es un artista plástico famoso arquitecto y se llama Hart o el lamento las imágenes muy muy interesante hizo un documental sobre la Isabel Allende y hoy día está filmando en el sur de Chile una película que se llama Pehuen Nehuen que es sobre el mundo mapuche ella va a ser la invitada a nuestra próxima charla con su tema cómo encontrar la historia así que lo dejo invitado Roberto te doy las gracias muchas gracias por esta conversación tan entretenida me hiciste acordarme de cosas y uno siempre está aprendiendo este oficio maravilloso que es y esta charla maravillosa que es adentrarse en los oficios del cine así que les doy la gracia y los espero el próximo viernes gracias Roberto chao buenas noches que tengan buenas noches que estén bien chao gracias chau